Señoras y señores pongan cuidado porque les voy a cantar Versos que yo le compuse al que era el rey del corral Mi retinto consentido nacido allá por Parra La historia empieza señores cuando llegó un coronel Y encendiendo su cigarro con un billete de asiel Y como en tono de burla me dijo compro el corset Mi coronel le contestó si algo me quiere comprobar La historia empieza señores cuando llegó un coronel le contestó si algo me quiere comprobar